mil años que vienes por esta casa, ¿Cómo estás? Hola, Santi, a los mil años que me invitan. Bueno, yo sé que no necesito invitación para estar en este espacio informativo, así que mandarles un abrazo a todos quienes están en sintonía de Radio La Calle, en la provincia de Loja también, porque hay un montón de gente. Sí, 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 mucho, así que nada, muy felices de poder compartir, y por supuesto, de comentar un poco de la coyuntura política, de nuestras actividades, de nuestro, de nuestra gestión legislativa y de fiscalización. Qué bueno, Joa, nosotros normalmente hay que contarles, ¿No? Normalmente siempre nos tratamos con distancia a los asambleístas, a los invitados, pues que la Joa era parte de Radio La Calle, tenía su programa acá, entonces, difícil tratarla así con distancia, con rigurosidad siempre, pero con distancia jamás, Joa. Empecemos por la información. La la tarde de ayer, en en representación de la bancada de lunes, tú misma, presentaste una denuncia, ¿No? Alegando que la asambleísta Jory habría solicitado diezmos a sus colaboradores cuando ejercía el cargo de presidenta. Eh... ¿Qué pruebas tienen? ¿Qué evidencia tienen? Disculpa, ¿Estás con el audio silenciado, con el micro silenciado? Ahorita. Ahí sí. Ah, perfecto. Joa, ¿Cuáles son las pruebas que ustedes tienen para aportar en esta denuncia? Nuevo caso de diezmos ahora en manos de Guadalupe, ¿No? Bueno, eh, Santiago, y y amigos, lamentablemente, esta mala práctica de diezmar, eh, creo que me parece que debemos dejarla en el pasado, eh, la asamblea nacional y los legisladores tenemos principalmente dos funciones, legislar y fiscalizar, y tenemos varias prohibiciones, entre ellas, eh, las establecidas en el artículo ciento sesenta y tres, numeral cuatro, que está prohibido recibir cuotas, contribuciones, aportes, por parte de funcionarios del equipo de trabajo a cargo de cada legislador. La asambleísta Guadalupe Iori, cuando ejercía la presidencia de la asamblea nacional, eh, habría presuntamente exigido a sus funcionarios, eh, pagar la renta de un vehículo para uso personal, teniendo la asamblea nacional, vehículos que, eh, en los que pueden movilizarse las autoridades de la asamblea. Esto, evidentemente, constituye una, eh, eh, en una prohibición de las que, eh, están establecidas en la ley orgánica de la función legislativa y en la constitución de la república, y por supuesto, nosotros hemos, eh, recogido estos elementos, estas pruebas, entre ellos, eh, una factura que está a nombre de uno de los funcionarios de la época de la presidencia de Guadalupe Iori, eh, que habría cancelado, eh, setecientos setenta y tres dólares semanales por la renta de un vehículo de alta gama para movilización personal de la asambleísta Iori cuando ejercía la presidencia de la asamblea. Esto, evidentemente, no es solamente que, eh, involucra a un funcionario, actualmente ya es ex funcionario, sino que, eh, presuntamente, entre, entre julio, agosto, y posiblemente septiembre del dos mil veintiuno, habrían estado, eh, cancelando, eh, esta, este valor semanal para la renta de un vehículo. Ahora, ah, ya hubo una, una denuncia, ¿no? Hace unos meses también la presentaron. Esta vez, eh, las, se, se vuelve a presentar porque las condiciones políticas de la asamblea cambiaron y podría viabilizarse, eh, el camino que en efecto se investiga. Me parece que incluso el comité de ética ya tenía que haber reconocido esto hace algún tiempo atrás. En esta ocasión, la asambleísta Yori no será juez y parte de de este proceso, y eso evidentemente ustedes saben que el CAL tiene que calificar esta denuncia y trasladarla al comité de ética para la investigación correspondiente. Nadie está por encima de la ley, y esto sí es importante decirlo, aquí, desde el presidente de la asamblea, hasta los los legisladores, eh, de las de cada una de las provincias tenemos la obligación de transparentar nuestro accionar, y, eh, incluso la depuración debe ser también a lo interno, desde la misma asamblea nacional, para que estas prácticas viejas, caducas, que dañan la imagen institucional de la asamblea, desaparezcan definitivamente, así que esperamos que el comité de ética pueda conocer esta denuncia, eh, revisar, eh, las pruebas de cargo que presentaré, por supuesto, darle el derecho a la defensa a la legisladora Yori, para que pueda, eh, en un proceso también totalmente transparente, donde la ciudadanía, los medios de comunicación, puedan evidenciar este, este proceso, que se aclare, por supuesto, y se, y se, eh, tal vez se detalle un poco más de cómo sucedieron las cosas, y que finalmente el comité de ética actúe conforme lo establece a la ley orgánica de la función legislativa. Asambleísta, ¿cómo está? Juan Carlos Cabezas, le saludo, un fuerte abrazo, gracias por estar con nosotros. Eh, me levantan muchas dudas, pero hay un sonido, todo esto, eh, por el hecho de que, no sé si ustedes me pueden informar si la, si la asambleísta Yori hizo, uso ella directamente del vehículo, porque ella tiene un vehículo de la asamblea. Entonces, si ella utilizó, se subió ese vehículo, y al ser cuatro por cuatro, debe ser porque se iba a su provincia, entiendo yo, ¿no? Y necesitaba recorrer algunas comunidades. ¿Qué conoce del uso directo? ¿Qué uso se le dio? ¿Dónde nomás estuvo este carro? Bueno, eh, las autoridades de la asamblea, los que integran el CAL, tienen un vehículo estatal para su movilización, por lo tanto, no había necesidad de exigir a sus funcionarios que le paguen esta renta del vehículo, y por último, si ella quería rentar un vehículo, que lo haga de su su sueldo. Finalmente, también recibe un salario, al igual que el resto de legisladores, y que lo podía utilizar, hay muchos legisladores, bueno, algunos legisladores que con su sueldo incluso por temas de riesgo, pagan seguridad privada, cuando no les dan la seguridad del Estado, pero evidentemente aquí hubo una exigencia a las personas que trabajaban dentro de su equipo, en diferentes espacios, para que puedan cancelar este, estos valores semanales por la renta de un vehículo en el que ella se movilizaba, y que lo usaba de manera personal. Eso es. Pero Johanna, se subió la asambleísta Giori a ese carro, ¿era para sus asesores, o era para otro uso? Eso es lo que también tiene que investigar el comité de ética, era para uso de ella, es de la información que nosotros hemos recibido, porque ojo, para que nosotros tengamos facturas, es porque esta persona que se vio afectada también pudo entregar esta documentación. Hemos corroborado que las personas que estarían involucradas en este pago de la renta de un vehículo eran funcionarios de la Asamblea Nacional en la época de la presidencia del asambleísta Giori, y estaban dentro del sistema de gestión documental, estaban dentro del sistema del registro de talento humano, del personal que labora en la institución, y por supuesto, existen otros documentos que también hemos entregado, que fundamenta la denuncia, pero además que el comité de ética debe solicitar a otras ya instancias internas y externas para poder comprobar y detallar sobre todo cómo sucedieron los hechos, y que establezca la sanción del caso. Santiago Aguilar quiere cambiar de tema, y yo solamente quería decirle que es tan raro esto. Entonces, un carro era para Guadalupe y otro era para Giori. Hay una coyuntura legislativa que es importante también analizar, y que se ata con esta imagen de desprestigio que ha tenido esta Asamblea lastimosamente, que se generaliza para todos, aunque sabemos que son casos particulares. Ayer el asambleísta Lucero, Rafael Lucero, acusó a Virgilio Saquicela de llamarlo y de ofrecerle cargos para que vote por la destitución de los jueces del Consejo de la Judicatura. Acá hay, aquí vino la asambleísta ponente también del juicio, y nos dijo que ha empezado la Feria de la Alegría de las Notarías. ¿Es tan así la cosa? Si hay un hombre del maletín, hay unos enviados, hay unas llamadas. ¿Qué está pasando dentro de la Asamblea Nacional a propósito de esto? Bueno, Santi y Juan Carlos, ahí el presidente Saquicela, el presidente de la Asamblea, ha desmentido ese comentario o esa declaración que hizo el asambleísta Lucero. Ahí es un tema que tendrán que, digamos, que resolverlo entre ellos, porque probablemente existe un error de comunicación ahí, el presidente lo ha desmentido. Y por otro lado, sí existió también esta denuncia pública, digamos, de entrega no solamente de notarías, sino también de cargos en provincias, como lamentablemente se ha acostumbrado en una votación importante. Incluso el mismo presidente de la República en su momento acusó a cinco legisladores, luego hace pocos días ha pedido, ha solicitado el archivo de esta denuncia. Entonces, todo eso tenemos que analizar y el pueblo ecuatoriano tiene que estar atento a la votación del día de hoy. Esperamos que hoy se dé la votación de la censura y destitución de los vocales de la judicatura y de la expresidenta de este organismo. Y por supuesto, lo que ha hecho nuestra colega Viviana Veloz ha sido presentar 100 pruebas de cargo dentro de un proceso que ha sido transparente, que ha sido notorio de una justicia secuestrada, de una justicia que ha hecho y deshecho no por la verdad, sino por la fuerza política del poder político de turno. Y eso realmente es lamentable, es doloroso, porque aumenta la inseguridad, la violencia, la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado, y esto se tiene que definitivamente dar un mensaje potente al país el día de hoy. Y es lamentable que esto suceda, pero tenemos que estar atentos. Incluso se veía como un asesor del Ministerio de Gobierno en los últimos días ha estado rondando el Palacio Legislativo, y esto evidentemente tenemos que estar atentos de la votación de cada uno de los legisladores, de quienes para dar paso al juicio político dieron un voto afirmativo, y de quienes probablemente luego de haber dado ese voto afirmativo, hoy puedan dar otro tipo de votación o cambiar esa votación. Hay que ser muy atentos a esto, porque las cosas están dando de una manera bastante extraña, pero que probablemente ha sido ya una costumbre dentro del Parlamento, y esto no lo podemos permitir. Aquí la gente debe tener respuestas, es una exigencia que nos da también en torno a la independencia de la función judicial y a fortalecer esa institucionalidad tan venida menos por el manoseo que ha existido por parte del Ejecutivo, que ha sido notorio y que ha sido evidente de audios que se han filtrado y que han dado cuenta de una intromisión de parte del Ejecutivo en otra función del Estado. Asambleísta, tenemos dos minutos para esta respuesta, bueno, usted los tiene, nosotros todavía tendríamos, pero le traslado la pregunta de Edison Pérez, dice, es un secreto a voces que varios partidos también exigen a sus asesores el diez por ciento de su salario como aporte voluntario para gestiones del partido. ¿También eso es corrupción? ¿También eso se va a investigar? Bueno, aquí evidentemente hay que transparentarlo todo. Una cosa es que uno como militante pueda generar un aporte voluntario a la organización política, eso incluso está dentro de los estatutos orgánicos de la organización política. Lo digo yo como militante de un proyecto político, de una organización política en la que estoy por más de 12 años, poco más de 12 años, y que de manera voluntaria he hecho los aportes correspondientes, pero aquí no hay ningún tipo de exigencia. Cuando uno es militante siempre puede aportar de diferentes formas y no existe ningún tipo de exigencia. En todo caso, que se investigue, que se presenten las denuncias que se tengan que presentar y que se haga la investigación correspondiente. Finalmente, Santi Juan Carlos, con respecto al caso de la denuncia que presenté a nombre de mi bancada en contra de la asambleísta Iori, es un caso que se tiene que investigar en la comisión de ética y en la cual también la asambleísta Iori tendrá su espacio, su derecho a la defensa y por supuesto el derecho a que se garantice el debido proceso dentro del comité de ética. Así que aquí no es de no es un tema personal, sino de transparentar el accionar de los legisladores y hoy podrá ser la asambleísta Iori, mañana podrá ser cualquier otro asambleísta. Ayer ya fueron algunos más, entre ellos algunos destituidos, por parte del pleno de la Asamblea Nacional, y lo importante aquí es transparentar y que el resto de legisladores que tal vez puedan estar cometiendo estas prácticas, sepan que no pueda haber impunidad en torno a estas prohibiciones, a estos incumplimientos que están establecidos en la ley. Nosotros tenemos que ser los primeros en cumplir la ley y la normativa vigente que nosotros mismos probamos, que están ya en el marco legal del país y por supuesto esto se tiene que hacer en función de transparentar y en algo recuperar esa imagen que realmente está debilitada, esa imagen institucional está debilitada, nosotros creo que somos los primeros que tenemos que actuar conforme lo establece la ley. Así es, pues imagínate lo terrible que luego sea, que digan, también encuentran estas prácticas en quienes denuncian, ahí queda todo en nada. Entonces es bien importante denunciar sabiendo que ya existe también esa depuración interna, porque eso de cobrarle la plata nada más porque uno alcanza un trabajo y demás, es una práctica bien fea, muy bien tosca, muy desagradable. Le mandan saludos asambleísta de Juan Manuel Valdivieso, saludos Johanita desde Loja, Freddy Daniel, saludos desde Loja nuestra querida asambleísta Johanna Ortiz, dice Freddy Daniel, y Andreina Jiménez Cordero, saludos estimando a Johanna Ortiz Villavicencio, nuestro apoyo total. Un fuerte abrazo asambleísta, sí, estos temas son importantes y tienen la posibilidad de hacer un trabajo transversal, que es lo que nos interesa a todos nosotros como país. Un fuerte abrazo. Un abrazo a ustedes, Juan Carlos Santiago, un abrazo también a los ciudadanos que han estado en sintonía de este espacio informativo, mucho ánimo, mucha fuerza, no son días fáciles para el país, pero siempre nuestra actitud propositiva puede cambiar las cosas. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien, saludos al J. Y ese Edison Pérez poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Sí, 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 hay que invitarlos, amigas, amigos, si ustedes están ahí en el canal de YouTube, ¿cuándo termina este noticiero? Eso sí, no ahorita. Cuando termine el noticiero, los invitamos a revisar el canal de nuestro amigo Edison Pérez, que está poniendo el dedo en la llaga. Yo ya lo busqué, ustedes pueden buscarlo como Pugna de Poderes, capítulo